Este es uno de los temas por ahí preferidos de nosotros y del señor Pablo Tortoledo, compadre con nosotros. ¡Vamos! Te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido. Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido. Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lombro. La distancia aparta las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres. Te dije adiós y pediste que nunca, que nunca te olvidaras. Te dije adiós y pediste tu amor, trame la prensa extraña. Y mi alma completa se cubrió brillé y mi cuerpo entero fue lleno de frío. Y estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar el mundo por el mundo mío. Te dije adiós y pediste que nunca, que nunca te olvidaras. Te dije adiós y pediste que nunca, que nunca te olvidaras. Te dije adiós y sentí de tu amor, trame la prensa extraña. Y mi alma completa se cubrió de hielo Y mi cuerpo entero lleno de frío Y estuve a punto de cambiar tu mundo De cambiar tu mundo por el mundo mío Se llaman las ciudades que os paro por ahí De los temas re chinitos que tenemos disponible en plataformas digitales Seguimos continuando con más